¡Hola! Amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Outtenis 2 de nuevo, sí señor, para disputar la gran final entre Nadal y Jokovic. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal, ¿no, gente? Ya sabéis que desde aquí, con triángulo o con Y, podéis elegir, por ejemplo, a los tenistas que tengáis descargados o que os hayáis creado vosotros mismos. Como en este caso, yo me elijo aquí, te elijo a ti, no va a creer. Y, bueno, tenemos ahí también las estadísticas, así que, bueno, ahí está. Vamos a darle, vamos a jugar en Melbourne y vamos a jugar esta vez de mañanita, así que vamos a ello. Son seis, vamos a cambiar la dificultad porque ya comprobamos el otro día que, hey, que en clase mundial podemos ganar. Vamos quizás a probar Leyenda, vamos a ver qué tal se nos estáis, si no, pues bajamos un poquito la dificultad. Ya que Leyenda se nos quedó probar en el vídeo anterior, que, por cierto, jugó Nadal contra De Minor, contra Alex. Eh, así que, bueno, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal que tengo ganitas de ver sobre todo el partido. Ya sabéis, España contra, eh, no me acuerdo del país de Novak Djokovic. Ay, no me acuerdo, tío. Eh, Serbia, ¿no? Eh, estaba con Suecia, tío. Suecia, Suecia en la cabeza, no Serbia, amigo. Eh, pues, bueno, aquí, como veis, tampoco es que se parezca mucho aquí a Novak. Hay algunos que están bastante bien, muy, pero que muy bien creados. Pero otros, bueno, les falta, ¿no? Aquí a Federer y Djokovic, pues les falta un poquito. Pero, bueno, vamos a ver qué tal. A ver quién saca, ha elegido resto. Pues, mira. Ya sabemos también cómo resta Djokovic, aunque espero realizar algún AC. Así que, bueno, vamos a abrirnos un poquito. Y empezamos bien en la línea, eh. Ah, no hemos llegado, no hemos llegado. Se la hemos puesto muy cómoda también, eh. Ah, qué pena. Un buen golpe, perfecto. Vale, pues ya, ya, ya nos hemos estrenado aquí en el marcador, por fin, ya era hora. Me cago en todo. Después de un nada, 30, llegas, ahí está. Vuelve, 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 corre, corre, corre. ¿Lo veis? Le falta algún botón de correr o algo para que puedas acelerar un poquito más, ¿no? Es lo que yo noto. No un botón de correr hacia la red, no. Un botón de correr libre. Digo yo. Joder, y los contrapies es que nada. Me revienta, eh. Me revienta en ese sentido. Ah, tío, lo tenías ahí, hombre. Lo tenías ahí. Muy bien. ¿Out? Bueno, sí, creo que ha sido out, pero... No me lo esperaba, tío. No me lo esperaba para nada, pero bueno. Tampoco tendríamos que haber pedido ahí el ojo de halcón porque era... Te noto la look, eh. Madre mía, cómo me molan los efectitos de la bola, eh. Me encanta. Me encanta. Qué bien, qué bien, qué bien. El lift-up es clave en Nadal, eh. El lift-up es clave en Nadal. Y yo creo que en todos los jugadores realmente, ¿no? Porque con el efecto que mete, al final consiguen muchos winners. Pero bueno. A ver si remontamos este 15-40. Complicado, eh. Complicado, pero posible. Me tiraba para la derecha, gente. Madre mía de golpe, Pablo. Bueno, no vamos a cambiar todavía de dificultad. Yo creo que se puede mejorar al final. Ahí, esa tejada es buena. Me reviento. Menos mal que me la he echado al mismo lado. Muy complicado lo que quería hacer. Tenía el paralelo muchísimo mejor, la verdad. Tenía el paralelo muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. ¿Dónde vamos a ir a parar? Pero bueno. Bien, 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 bien. Joder, colega. Si eso no hace un ace, es porque tenemos ahí delante a Jokowi. Bueno, bueno, bueno. No, tío. Polines. Vaya. Pelita, eh. De verdad, si es buena, la voy a mirar, eh. Me ha parecido que ha sido... Que ha tocado. Pues no, no ha tocado Pablo. Ciego. Pues me había parecido. Vámonos, vámonos. Vamos a ver la repe, simplemente por una cosita curiosa. Vale, fijaos, es que... Mucho mejor, mucho mejor la cámara. ¿Dónde va a ir a parar? En el anterior juego, la cámara, por lo general, solía estar en el culete del contrario. Cuando hacíamos un ace. Venga, 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 venga. Perfecto. Perfectísimo. Lo tenemos. Lo tenemos. Bebe agua, crack. De todas formas, ¿cómo responde, tío? Es cierto que las animaciones van más rápidas de lo normal en muchas ocasiones. Por ejemplo, en volea o cuando estás muy justo y tal. Como que le falta ahí... No sé, es raro. Aunque luego no se lo pones a cámara lenta. Ven las animaciones y más o menos, por lo general, están bien. No, tío, a ver, ¿por qué hace el giro ese a la izquierda si le doy siempre a la derecha, tío? No lo entiendo. Eso me molesta. En el otro también lo hacía. Es como que la máquina ya sabe... Como que la máquina ya sabe que he perdido el... O que me va a hacer un ace. Y que no puedo remediarlo. Yo qué sé. Y hace la animación de desconcierto. Bien, bien, bien. Al menos ha sido fuera. Vaya dos saques que me ha hecho. ¿Lo ves como no me deja correr, tío? Venga, es tuya. Venga, sí, llega a todo, crack. Corre, corre. Menos mal que me la he echado para acá, tío. Corre, corre. Se pasa por no correr. Colega. ¿Lo ves? Y pilla esa. Vámonos. Madre mía. Ahí está Sereno. Ahí está Sereno. Sireno estaba ahí. Vea para ganar un punto. Creo que esta... Creo que esta realmente es mi dificultad. Futura. Del juego. Oh, tío. Qué mal. Estaba bien atento, al menos. Vamos a acercarnos mucho. Voy a hacer una prueba. Vámonos. Vaya resto. Veloz. Vale, 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 vale. 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 Me cago en tu prima. Me cago en tu prima. He fallado, he fallado. He fallado. Clara. Por muy poquito, pero la he visto Clara. De que fallaba, tío. Qué lástima. Me está metiendo un 5-0. Pero bueno, como ya sabéis... No, hombre, no. Como ya sabéis, cuando suelo perder, es que Nadal suele ganar. Siempre es al revés de lo que pasa. Así que, en cierto sentido... También puedo decir ahora que me estoy dejando y todo el rollo, ¿no? Bien, bien, bien. O también puedo remontar. ¡Qué cojones! También me puedo poner aquí top, bro. Tío, venga. Venga, tío. Venga. Vale, vale. Digo, ¿qué cojones ha pasado? Ha sido dentro, ¿no? Pues ya está. Si ha sido dentro, te jode. Te comes el punto, tonto. ¿No? Ahí está. Ha sido dentro, ha sido dentro. Pero menos mal que no me lo han pitado fuera. ¿Qué hace? Ya, ya estamos con el buff. Ya estamos con el buff ese. Eso lo hace varias veces, tío. Pero bueno. Tu prima. Venga, va. Nos centramos. Bien. Bien, joder, bien. Como me canten una de estas fuera y no tengo challenger ahora, me voy a cagar en panini, como ya sabéis. No. Ese golpe ya me lo ha hecho varias veces, que es uno, tío. Dos veces, de hecho. Venga, red. No pasa nada. No, no. Es que se queda parado el muñeco, tío. Por Dios. Pone un botón para correr o para ser libre. Joder. Tío. Qué lástima, hombre. Le falta eso, ¿eh? Al juego le falta... Bueno, le falta unas cuantas cosas más, pero venga. Entendiendo ya cómo es y que no van a arreglar ciertas cosas porque lo veo bastante complicado. Incluso, a lo mejor tendrían que cambiar de motor o de IP o algo. Vale, bien, bien, bien. Lo hemos engañado, ¿eh? Yéndonos para el centro. Y luego yéndonos rápido a la izquierda. Cubriendo el paralelo. Vale, bien, gracias. ¿No ve cómo no me corre a la izquierda? Me corre solo. La putada es que me corre solo cuando ya la pelota está. Pero si yo ya sé que me la va a mandar para allá. Y si no me la manda para allá y es un paralelo, pues mira, me estoy jugando el contrapié. Ya está. Pero... Por lo general... Cago en panini, chaval. Voy a acercarme un montón. Igual le meto tela de presión. Sí, igual pillo. Igual pillo demasiado. Uf, qué normal. Ay, señor, señor, señor. Un 5-1, gente. ¿Quién apuesta por mí? Yo creo que si habéis visto la duración del vídeo, igual nadie. O igual todos. No lo sé todavía. ¡Corre, puto! Entra, joder. Bien controlada. Muy bien controlada, joder. Vamos a ver el destacado este. Destacado a la cola. Bien controlado. Sí, señor. Eso es una mierda, Pablo. He tenido bastante suerte. He cubierto muy bien. Creo. Tío. Cago en todo. Van 30 iguales. A ver si ganamos nuestro juego, al menos. ¡Vamos! 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 Su reloj. Su reloj característico. Su reloj característico. Bueno, bastante similar, de hecho. Creo que me han subido la red. Los muy tramposos. No, no, no. Joder, tío. Que le doy un poquito a la derecha. Y no. Y no, tío. No. Lástima. Tenía que haberme movido más. ¿Qué ha pasado ahí? Le ha asustado, le ha acojonado. Ha dicho, ¿qué viene? Y el golpe lo ha realizado bastante mal. Ya está bien, ¿no, chica? Ya está bien. Venga, venga. Corre. Llega, llega, llega. Vaya globo de mierda. Sí, claro. A eso vas a llegar enseguida. Si pudieras correr desde el principio, pues sí. Ay, señor. Bueno, sale Gravimo muchísimo Jokovic. Normal, no extraña. Por favor, en serio. Bueno. Bien, 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 bien. No podías entrar, ¿no? No podías tener un poquito de luki. No, no podía ser. Ya, ya. ¿No? No. Joder, vaya, vaya, vaya tela, ¿eh? Y muy encantada, gente. Muy bien cantada los liners ahí. Muy bien. 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 Bien, ¿lo ves? Bien, esa derecha. Tenemos el 5-2, gente. Tenemos el 5-2. Hemos calentado musculatura. Vamos a ver si rompemos bolas nuevas, por cierto. Vale, vale. Uf, hay que tener muchísimo cuidado con los ace. Con los saques aquí del serbio. No, hombre, no. Me lo he comido con patatoides. 4-2 en cuanto a ace. Al menos... No, ojo, lo ves, tío. De verdad. Maldita sea los ace, tío. Qué impotencia. No puedo hacer nada. Corre, corre. Ahí está muy bien ese golpe. Eso es una mierda, Pablo. Eso es una mierda. Ese es una mierda. 40 nada, ¿eh? Toma, muere. Sí, señor. Esto ha ganado ahora ahí. Aunque yo creo que se ha quedado el pobre un poquito de... Y ya, vete. Pero bueno. Como vaya la T me lo como. Me estoy acojonando. ¡Muere! Sí, señor. Joder. 30, ¿no? Vámonos. Como vaya la T me lo como. De verdad que me lo como. Dios mío. Vaya resto, ¿no? A ver el segundo. Porque este lo varía. ¡Uf! 40 iguales. 40 iguales. No, 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 no. Dale. Joder. No sé qué ha pasado el tío. No habré movido bien el personaje. Como veis, buscamos ángulos. Esa ha sido una mierda. No, el tío. De verdad. ¡Qué mamón! Bueno, pues 6-2. Significa que Nadal va a reventar. 6-2 entre... O sea, 6 entre 2. Significa que son... Que llega... El partido va a llegar a 3 sets. Pero que... Aún así son para Nadal. Eso es lo que significa, ¿no? En fin. Ya sabéis que tenéis el canal de Twitch. Donde estoy haciendo bastantes directos de este juego. En modo carrera. Así que con el personaje ya sabéis de mis tetas. Pues como se llama. El femenino. Y el masculino también. Que... Que bueno. Lo tenéis ahí. Y estoy haciendo directo. Prácticamente hoy también haré directo. Así que pasaros por Twitch. Seguidme un poquito por ahí. Y ya de paso también podéis comprar este juego un poquito más barato. Y también podéis uniros al grupo de Discord de tenis. Donde ya somos unos cuantos. Y bueno. Todos estos links y todas estas recomendaciones. Os las dejo en la descripción. Así que... Nada. Echarle un vistazo y pasarlo si queréis. Un saludo. Muchas gracias por verlo. Maldita sea Jokovic. Aunque te quiero también. Pero bueno. Un saludo. Y hasta más. Adiós. Adiós. Adiós.